La popularity de Slava y Julian Suchi terminaron su relación luego de 11 años Lo mejor es que nos pasó, lo mejor que nos pasó fue tener a nuestros pequeños hijos Muy bien, este es el tercer intento de grabar Cuarto, cuarto Cuarto porque tuvimos un blooper Hemos tomado la decisión de separarnos como pareja Exacto Pero vamos a seguir siendo amigos, socios y padres por lo menos Siempre Los actores han decidido seguir caminos separados Abriendo un nuevo capítulo en sus vidas sin descuidar el rol de padres de los dos pequeños Para toda la vida, así que hemos tomado la decisión de comunicarlo de esta forma Para no hacer un comunicado frío y que se confunda Y además no es nuestro estilo, creo que siempre hemos dado la cara Frente a todas las circunstancias y situaciones que nos han pasado En una inesperada noticia compartida en sus redes sociales El actor Julian Suchi y la actriz Gira Slava Confirmaron el fin de su relación más de más de 11 años La cual comenzó durante la participación en el desaparecido reality combate Y porque la decisión que hemos tomado ha sido pensada Y además creo que es lo mejor para nuestra familia Y recalco esto porque es importante que la gente entienda Que cuando uno decide tener hijos Decides que vas a formar una familia como esta persona Independientemente de la situación emocional que puedas tener en el futuro Ahora la expareja decidió de seguir caminos muy separados Abriendo un nuevo capítulo en sus vidas Recuerden que continúa su viaje como gratos recuerdos Y también como padres También mirando hacia un futuro lleno de posibilidades Pero sin descuidar el rol de sus dos hijos y como padres Tus hijos van a... Siempre él va a ser el padre de mis hijos Y yo siempre voy a ser la madre de sus hijos Entonces está en nosotros No solo llevar la fiesta en paz Hay alternativas, hay opciones Como la que estamos tomando nosotros De seguir en este camino largo de crianza De una forma, no solo armonial De una forma relajada Creo yo, ¿no? Uno hay que quitar los estigmas de eso Lamentablemente una separación puede ser muy dolorosa a chamacos Y muy agresiva O amistosa y respetuosa Y es la que elegimos Nosotros compartíamos muchas facetas De amigos, de socios, de padres y de pareja Se lee en su publicación en su cuenta oficial de Instagram Ay, terminó, ya se fue al carajo Perdón la palabra, pero es verdad La relación, no Creo que lo más importante es estar acompañada de profesionales ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué te olvides? Me río porque en los videos anteriores me dijo que duraban un montón Porque yo hablaba un montón Por eso, ahora yo tengo que hablar Porque si no este chico no me deja hablar No me deja hablar Mediante un emotivo video compartido en sus redes sociales La pareja ahora separada Ha dejado claro que lo más importante de su vida Son sus dos, sus dos, sus dos hijos Pero bueno, primero no es broma, ¿eh? O sea, la gente no... Quizás cuando uno anuncia eso se ponen a llorar Pero... Eso ya hemos llorado Así que no vamos a llorar Acá hemos estado acompañados de profesionales Y por suerte coincidimos los dos En que queremos lo mejor para los dos hijos que trajimos al mundo No queremos que ellos en un futuro vean a sus papás peleados Eso no va a pasar O discutiendo Familia que seguiremos siendo hasta el fin de nuestros días Chamacas compartiendo monumentos sin restricciones en ningún lado Ambos nos admiramos como padres Y sabemos lo importante que es nuestra faceta En la crianza y el crecimiento de nuestros dos chamaquitos Sostienen la pareja en la publicación Así que nos vamos a seguir esforzando por seguir mostrándonos Siempre con un mensaje positivo La relación amorosa se termina Pero como les dije También por el respeto que le tenemos a toda la gente Que se ha sumado a nuestros proyectos como productores Saben que se viene una película Y no queremos afectar en nada a todo lo que hemos logrado en estos años Tanto sentimental, que es la familia y es lo más importante Como lo profesional Así que por eso no queremos que se presten nuestros comunicados A ningún tipo de distorsión Así que por eso damos la cara y estamos con ustedes como siempre Y solo para cerrar, ahora sí para cerrar, te lo juro Si tú estás pasando por una situación parecida Si tú crees que tienes que continuar tu relación solo por los hijos Sí, pero ya no estás viviendo una situación feliz Siéntate con tu pareja Hablen, vayan a profesionales Lleguen a un punto A un punto que los dos estén conformes Y se sientan con el alma tranquila Que creo que eso es importante Para criar un hijo tienes que estar feliz Y darle un hogar armonioso y de tranquilidad Ellos se lo merecen Ellos no tienen por qué pagar los platos rotos Así que ya saben Vayan con profesionales Bueno, un beso grande Y nos seguimos viendo por nuestras redes Sí, porque vamos a seguir trabajando con Así es Con el resto de la vida Comadres Si quieren seguir viendo más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.